Para este congreso la sección de cirugía mínimamente invasiva e innovación tecnológica ha preparado dos grandes bloques temáticos para sus mesas redondas. Por un lado, cirugía mínimamente invasiva y lo hemos dedicado fundamentalmente a cómo la cirugía mínimamente invasiva ha ido modificando el escenario en nuestros quirófanos. También tenemos dedicado un espacio a contenidos más innovadores. Se van a dedicar a una mesa redonda sobre cirugía robótica. La cirugía robótica lleva ya años implantada en no muchos quirófanos de nuestra geografía, pero de manera progresiva se van desarrollando nuevos robots, se van optimizando las tecnologías y estamos asistiendo en los dos últimos años a un nuevo resurgir de este tipo de cirugía.